Aquí estoy pensando solo en ti, tratando de resistir Esta soledad que quema, si estás lejos de mí Siento perderme en tus recuerdos y en los sueños que te di Y este amor que me condena por quererte así Serán tus ojos hoy, tu recuerdo vivo en mí Dame amor candil, y todo, todo de ti Nena no hay más caricias, ni palabras para ser feliz Dame amor candil, y todo, todo de ti Música Y estoy pensando solo en ti, tratando de resistir Y esta soledad que quema, si estás lejos de mí Siento perderme en tus recuerdos y en los sueños que te di Y este amor que me condena por quererte así Serán tus ojos hoy, tu recuerdo vivo en mí Dame amor candil, y todo, todo de ti Es que estoy muriendo un poco, si no tengo tu reír Dame amor candil, y todo, todo de ti Música 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 Música